El proyecto para la ampliación de la ciclosenda a la carretera de Carmona sigue avanzando, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya concedido al Ayuntamiento de Marchena una ayuda por importe máximo de 720.000 euros. La ayuda otorgada será objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, dentro del objetivo temático 4, Economía Baja en Carbono. La tasa de cofinanciación FEDER es del 80% de un proyecto presupuestado en 900.000 euros. El objeto del proyecto consiste en la construcción de una senda ciclopeatonal de 1.684 metros de longitud y 2,5 metros de anchura paralela a la carretera de Carmona, para dar servicio a la zona industrial norte, acondicionando su entorno, incluyendo la instalación del alumbrado y enlazándose con la red de carriles bici urbano de Marchena y la Vía Verde de la Campiña, con el objeto de promover el uso ciclopeatonal y evitar los desplazamientos en coche. Dicha actuación se propone en el margen derecho de la carretera A380, que da acceso al polígono industrial El Quemadero, entre el paso a nivel del ferrocarril Sevilla-Bobadilla y la zona de aparcamiento previa al arroyo Galapagares. Se acompañará con una campaña de concienciación en movilidad sostenible para promover el uso de la bicicleta en los desplazamientos de trabajadores a los polígonos industriales que rodean el Centro Histórico de Marchena. Las características técnicas completas y detalladas del proyecto son las especificadas en el documento definitivo de memoria técnica presentado por el solicitante. Se contempla un plazo de seis meses para iniciar la tramitación de los procedimientos de contratación y otro de un año para acreditar la formalización de las contrataciones necesarias para la ejecución de las actuaciones. El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones es el 31 de julio de 2023.